Venidos terceros básicos de nuestra clase de arte. El objetivo es expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno artístico, tanto del arte local como del arte universal. Y el segundo objetivo es expresar emociones e ideas en tu trabajo de arte a partir de la experimentación con materiales de pintura. Nuestro proyecto final, el autorretrato. El autorretrato es el retrato de uno mismo, de cómo se ve y cómo se siente en un momento determinado. Los autorretratos pueden reflejar tanto tu interior como tu exterior. Va a depender del pintor lo que quiere expresar, del artista. Pero siempre hay una forma de mostrar cómo queremos mostrarnos a los demás. Entonces podemos acentuar algunos rasgos, disimular otros. Esa es decisión de cada pintor. Y los sentimientos que tenemos en el momento que estamos viviendo. Esos también se ven reflejados en la pintura. A continuación te voy a presentar un video donde vamos a ver distintos pintores de la pintura universal retratándose así. Este es Vicente Vangó. Su foto, su autorretrato. Joan Miró. Él pintaba así, con dibujos que parecen hechos por niños. Frida Kahlo, que se pintaba a sí misma, tal cual era, con su bigote, con su entrecejo, para mostrar que ella no seguía los estereotipos de... Es como una muestra feminista, en realidad. Pablo Picasso, que se muestra ahí con su nariz grande, ¿cierto? Su ojo también, y mostrando su estilo. Salvador Dalí, su bigote característico, que lo podemos ver en la casa de papel, en las máscaras que usaba. Y ahí está, como él se retrató a sí mismo. Acá tenemos el autor. Escher, como se ve él viéndose a través de una esfera, que a lo mejor esa esfera puede representar al mundo. Botero. Botero tiene un estilo de pintura particular, que hace a todas las personas que es gordito. Y él se pinta a sí mismo, también gordito. Modigliani. Ahí se presenta con más color, ¿cierto? Pero la expresión de su rostro es como la misma. Él es bastante fiel a lo que es la realidad. Fíjate, su barba. Pero es como difusa la imagen. Que es su estilo de pintura. Bueno, acá tenemos a Leonardo da Vinci, que es el máximo exponente del arte. Él vivió en el siglo XV. Pintor, anatomista, arquitecto, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero e inventor. Él era un seco en todas las áreas del conocimiento. Mira cómo se autorretrató. Con mucho detalle. Se hizo sus arrugas, sus arrugas alrededor de los ojos. Mira, sus cejas, su nariz. Mucho detalle. Y el fondo no se nota. Esta es una pintura que estuvo perdida muchos años y después se recuperó. El siguiente se llama Tiziano. Y Tiziano es de la época semejante a Da Vinci, ¿cierto? Del siglo XV. También es renacentista. El siguiente. El siguiente autor. Se llama El Greco. Este es 100 años después de Da Vinci. En su pintura ya hay un poco más de color. Pero mira, muchos detalles. Sus margaritas. Su calvicie. Su vestuario. Este es Pablo Picasso. Pablo Picasso nació en Málaga en el siglo XIX. Y es uno de los más grandes artistas del arte universal. Él se hizo 12 autorretratos. Si tú te fijas entre uno y otro, incluso cambió de estilo. Ya, pero se mantiene. Mira, se mantiene. Cómo él se veía con su nariz grande, sus ojos grandes, sus cejas. Ahí tenemos de nuevo Van Gogh. Este es Dalí también. Pero él acá se pinta en el siglo XX. También es un genio de la pintura. Pero es otro momento. Se da cuenta que él se está mostrando de otra forma. Con un paisaje, con otra pose, ¿cierto? Ahí van mostrando cómo se van sintiendo ellos. Sus cambios físicos y sus cambios anímicos. El siguiente es más antiguo. Él es Diego Velázquez. Él era un pintor que se dedicaba a pintar a la realeza. Y en una de sus pinturas se dibujó, se tuvo que dibujar él con las infantas, a las hijas de los reyes, para demostrar que era él realmente quien pintaba los cuadros. El siguiente autor se llama Rembrandt. Rembrandt es del siglo XVI. Y también es de otra línea artística, posterior al renacimiento. El siguiente es mucho más moderno. Uno se da cuenta por los colores, incluso, que es distinto. Por el tipo de pintura. Él es Paul Gauguin, francés. Él es del siglo XIX. Él ya empieza a mostrar más color en las pinturas. Esta es de las pocas mujeres que tenemos en las muestras, junto con Frida Carlos. Esta es antigua. Es de la época del siglo XVI. Se llama Sofonista Anguizola. Ella se muestra ahí pintando. Por lo que les contaba, que a veces tenían que demostrar que ellos eran los autores de sus cuadros. Este es Durero. Este lo vimos cuando hicimos el trabajo anterior. Él es alemán, también de la época de Da Vinci renacentista. Sin embargo, pinta distinto. ¿Se acuerdan que esta tiene muchos detalles también? El paisaje exterior. Para mostrar también cómo era su entorno. Aquí tenemos nuevamente a Botero y su boterismo, ¿cierto? Haciéndose gordito. Frida Carlos nuevamente con su entrecejo feminista y su bigote. Este mono que representaba a Diego Rivera. Ahí hay un colibri muerto. Ella en su pintura mostraba mucho de su sentir, de su tristeza, su dolor. Este es Guayasamín. Latinoamericano, ¿cierto? Ecuatoriano. Ya niños, ¿cuál es el trabajo de esta semana? Y trabajo final, en realidad. Nuestro último trabajo del año consiste en hacer un autorretrato. Vamos a hacer un autorretrato un poco diferente a lo que acabamos de ver en el video. Vamos a hacer un autorretrato collage. Una cosa nueva. Ya. Vamos a marcar un círculo en nuestra hoja de blog. Más o menos que sea del tamaño adecuado al tamaño de tu hoja. Pues no va a ser un circulito pequeño y la hoja es muy grande. Yo aquí voy a exagerar. Voy a hacer un círculo grandote. Ya. Y este círculo grandote va a ser mi cara. Ya. Le voy a tratar de dar un poquito de forma. De cara ya la tengo redondita. Así que la mía es como. Como así. Y ahí lo hacen con la pismina suavecito. Yo lo estoy haciendo con la pispasta porque. Necesito que ustedes vean. Más o menos. Tienen que ir calculando la altura. Y. Primero le van a dar una capa. A este rostro de color piel. Yo busco en una revista que yo ya había recortado. Un trozo de color piel. Que se parezca un poco a mi color de piel. Tomo el papel. Y lo corto en teselas. Como lo hicimos cuando hicimos la técnica del mosaico a principio de año. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene que. Tener un poco de todo lo que hemos hecho. Entonces vamos a cortar teselas. Y voy a cubrir toda mi cara. Con la técnica de mosaico. Haciendo mi tono de piel. ¿Ya? Voy poniendo. Por todo el rostro. Tengo que cubrir toda esta superficie. Color piel. Toda la superficie que va a ser tu cara. Y tu cuello podría ser. Depende del vestuario que te ponga. Luego. En la revista. Vas a buscar. Partes de la cara que se parezcan a la tuya. Ya. Yo empiezo a mirar esta revista. Y trato de buscar. Por ejemplo. Unos ojos que me puedan servir. Que se parezcan a los míos. Para ponérselos a mi. Colacha. A ver. Aquí. Estos se parecen a los míos. Ya. Estos voy a utilizar. Esta mujer se parece bastante a mi. Debo haber sido yo en otro momento. Ya. Recorto el ojo. Me gustó este ojo. Pero. No me gustó la ceja. Entonces no selecciono la ceja. Solamente me quedo con el. Ojito. Ya. Esto. Recuerda que va a estar cubierto por. Tecelas de color. De tu piel. Color damasco. No sé cómo se llama el color. Uno le dice piel. Pero en realidad la piel tiene. Una variedad infinita de colores. Entonces ahí ponemos el ojo. Este se parece a mi ojo. Cierto. Luego voy a buscar en la misma. O en otra revista. Una boca. Esta boca es igualita a la mía. Ya. Y voy a ponerme. Una boca. La voy a cortar bien. Esta se parece bastante a mí. Entonces la selecciono. Y la pongo aquí. Donde corresponde. Después le pongo la nariz. Y después con plasticina. Vamos a ir poniendo el pelito. Y le ponemos con un palito de brocheta. Irle dando textura al pelito. Y el fondo. Tú vas a hacer un paisaje. O lo que estimes conveniente. Acorde a la época que estábamos viviendo. Puede ser a lo mejor un banner de classroom. Un computador ahí. No sé. Pero lo importante. Es que trates de mantener las proporciones del rostro. Más o menos. En qué parte va la boca. En qué parte va la nariz. Cierto. En esta zona iría la nariz. Ahí iría el otro ojito. Y el pelito lo ponemos con plasticina. La ropa si quiere. Las pones con tela. Con papeles. Y el fondo se pinta. Bastante semejante al proyecto anterior. Pero aquí vamos a ir combinando. Lo que hicimos en el proyecto anterior. De dar relieve. Pero además. Vamos a utilizar la técnica del mozal. Como nuestro proyecto final. Tiene que abarcar distintas cosas que hicimos en el año. Y esta más o menos complementa todo. El fondo lo podrías hacer con acuarela. Como el trabajo que hicimos de los animales endémicos. Ahí vas viendo tú. Puedes utilizar diversas técnicas. Pero lo que sí es requisito. La cara con mosaico. Los rasgos de tu rostro. Con recortes. Como una especie de colache. Y nos vemos en la sala cualquiera. El fondo lo podrías hacer con acuarela. El fondo lo podrías hacer con acuarela.